Ayer estábamos hablando con el Toto, con tu viejo, y nos habló de Alcaraz, pero de la familia, de él como persona. Quería que me cuentes vos tu experiencia con él. No, es un tipazo, es una gran persona, un crack. Creo que yo tengo una muy buena relación con él, entrené mucho con él y nos llevamos muy bien. Entonces creo que está buenísimo que un campeón como él también sea tan buena persona y tan abierto, por lo menos conmigo, no sé cómo es con el resto, pero conmigo la verdad que increíble. Y la familia también, tuvimos mucho contacto varias veces en los torneos, porque él viaja bastante con el papá, a veces la mamá cuando puede, entonces nada, con mi mamá charlaron mucho en los torneos, papá no porque no viaja, pero sí, creo que tenemos una relación muy linda y es una familia muy buena.